¿A qué jugaban los chicos en la época de la independencia? ¿Cómo se divertían? Se podía ver a los niños jugando con pelotas de trapo y juegos tradicionales como la rayuela, donde se arrojaba una piedra, se saltaba con uno o dos pies y entonces llegara al cielo. También saltaban a la soga, jugaban al gallito ciego con los ojos vendados y a las hinchadas, donde empujaban con fuerza de una soga y en el que participaban niños y adultos. También jugaban con trompos, valeros y dominó, juegos tradicionales de la época que aún siguen vigentes. Les proponemos seguir jugando estos juegos en un ámbito abierto o cerrado como un modo de acercarnos a aquellos tiempos de la historia de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!